La Fundación Luna Crearte es un centro de aprendizaje para niñas, niños, jóvenes y adultos quienes a partir del desarrollo de disciplinas artísticas como la pintura, el teatro, la danza, entre otras, trabajan en pro de la inclusión social y laboral de personas con capacidades diversas. Hace varios años, Parques of Pasto, a través de su responsabilidad social y empresarial, ha trabajado de la mano con la Fundación para disminuir la brecha digital. Al día de hoy, la Fundación cuenta con un préstamo de portátiles en calidad de comodato para que estas herramientas tecnológicas sean un instrumento de la cotidianidad. Sumado a esto, se encuentra el impacto de la iniciativa Poeta Youth Spark, que bajo la premisa de la chispa del cambio respaldado por Microsoft, Trust for the Americas, la Organización de los Estados Americanos y Parques of Pasto, quiere brindar a las personas con discapacidad una alternativa de formación. Lo invitamos a conocer esta historia. Luna Craft es un mundo como diciendo creatividad, es ignorante, diciendo necesito ayuda, el compañero te ayuda, él te manda a hacer como diciendo, te ponen a hacer esos cuadros, tótem, un profesor te puede enseñar a pintar, como hacer un paisaje en tu mente y después lo pones a creatividad. Me gusta ser futbolista, guitarrista, pintor, pastelería y chef. Este proceso ha sido muy interesante porque hemos iniciado con la alfabetización digital, lo cual nos permitió enfocarnos un poco más en conocer la tecnología y conocer que es un computador y qué podemos hacer en ese computador, cómo podemos utilizarlo, cómo podemos trabajar con él. Te puede servir para notar unas cosas, para grabar, para no olvidarte. Tienes que notar una cosa, si no tienes ni cuaderno ni papel, no la notas en el celular. Lo más interesante y lo que más les gusta de ellos siempre es la navegación en internet, pero es por el mundo que pueden conocer. Entonces el hecho de poder investigar, profundizar, navegar, es algo bien interesante y les permite profundizar en lo que más les gusta, en cada área que yo les motive a trabajar. Bueno, en aprendizaje y en este plato es genial porque inclusive nos colabora como monitor, tanto en la mañana como en la tarde. Es una persona que denota un liderazgo, denota un buen trabajo en equipo y ayuda a sus compañeros. La idea es que ellos trabajan y se desempeñan en equipo, pero siempre se enfoca en colaborar con todo ese equipo. Diciendo, ¿cómo es esto? Y ven y enseñarme, ven y explícame. Yo voy y les explico, ver esto y tal, poner esto aquí, escribir diciendo, chavo, comenzar a ver el video, ver cómo hacer pasteles, luchar, batallar y aprender a leer. ¡Gracias!